El Teletónomo El guerrero está listo, el guerrero eres tú, el tiempo es ahora. Sus nombres son Pakal Votan y Volunik. Se siente en el aire, la misión es intensa, las profecías anuncian que el tiempo ha llegado. Junafú es la llamada desde el centro de la galaxia. Pakal Votan se aventura contigo en el pasado, en la evolución espiritual del planeta y en el servicio del amor por la humanidad. Él activa cada profecía con su presencia. Volunik es la energía femenina que nos envía su amor incondicional. Nos apoya desde el cielo, envía la luz a Pakal Votan. El guerrero eres tú, el tiempo es ahora. Volunik nos canta la canción de la creación y le teje el camino al guerrero. Pakal Votan sube la escalera que conduce al cielo escuchando la canción de Volunik. Y finalmente, Pakal Votan saltará los brazos celestiales de Volunik. Y nos volveremos parte de la eternidad sagrada. Agradeciendo al gran espíritu y al guerrero interno por seguir y cumplir con el destino estelar. Ándate con el aquí y el ahora. Que el amor sea tu guía y tu fuerza. Que el amor sea tu fuerza y tu guía. La danza espiritual en nombre del amor ha comenzado. La danza espiritual en nombre del amor ha comenzado. La danza espiritual en nombre del amor ha comenzado.